Dame tu visión Dame, dame, dame tu visión Miembros y miembros, apaga la luz y verás No sé qué te asusta de la oscuridad Será la costumbre a la luz artificial Si nunca los usas, se van a atrofiar Los cuatro sentidos que no sueles ejercitar Cierra los ojos y sumerge en el mundo desconocido Un poquito a poco ya empiezas a ver Cuando estarás conmigo Apaga la luz y verás Como todo es tan distinto Apaga la luz y verás Como nada es parecido Apaga la luz y verás Con el resto de los sentidos El gusto, el olfato, el oído y el tacto Llega a su plenitud si apagas la luz Si no saboreas Ni sueles tocar Si nunca te escuchas Si no sueles olfatear Cierra los ojos y diviértete en el mundo desconocido Poquito a poco ya empiezas a ver Ahora ya estás conmigo Apaga la luz y verás Como todo es tan distinto Como todo es tan distinto Apaga la luz y verás Como nada es parecido Apaga la luz y verás Con el resto de los sentidos El gusto, el olfato, el oído y el tacto Llega a su plenitud si apagas la luz Cierra los ojos y sumergete donde siempre habías querido Un poquito a poco ya empiezas a ver Siempre estarás conmigo Y apaga la luz y verás Como nada es tan distinto Apaga la luz y verás Como todo es parecido Apaga la luz y verás Con el resto de los sentidos El gusto, el olfato, el oído y el tacto Llega a su plenitud si apagas la luz Apaga la luz y verás Con el resto de los sentidos El gusto, el olfato, el oído y el tacto Llega a su plenitud si apagas la luz Ahorra energía o muere cada día Dame tu visión Dame, dame, dame tu visión Dame, dame, dame tu visión Dame, dame tu visión Y me llama la luz y verás